Conoce el módulo Aporte por Regulación APR, una herramienta digital que permite a los administrados del OEFA cumplir con sus obligaciones tributarias. Para acceder al módulo APR, debes ingresar a la Plataforma Única de Servicios Digitales Plus D. Si aún no te has registrado en la Plus D, puedes ver el video tutorial que se encuentra en dicha plataforma. Una vez que hayas ingresado a la Plus D, haz clic en el botón APR. Se te mostrará una ventana donde debes ingresar por única vez la clave con la que accedías al anterior sistema del aporte por regulación. Luego, haz clic en Aceptar. Tendrás acceso a todas las secciones que cuenta el módulo del APR. Para presentar declaraciones juradas del APR, ingresa a la sección Obligados. Haz clic en Declaración Jurada, luego en la opción Agregar. Selecciona el periodo, mes y año a declarar. En el formulario que se visualiza, ingresa la facturación por cada sector y actividad. Luego, da clic en Guardar. Se mostrará una ventana emergente asignándote un código autogenerado de la declaración jurada. Luego, da clic en Aceptar. Para consultar estado de cuenta. Clic en la opción Obligado Pago. Esta opción te permite visualizar los pagos y puedes exportar en PDF o Excel. Ingreso de solicitudes no contencioso tributarias. Clic en la sección Solicitudes. Esta opción te permite presentar diversas solicitudes como fraccionamiento, aplazamiento, compensación, devolución y prescripción. Para calcular la deuda total del APR. Da clic en la sección Información APR, luego en Calculadora Tributaria. Esta opción te permite calcular la deuda total de acuerdo a la fecha proyectada para el pago. Para realizarla, digita el código autogenerado que le asignó el sistema en el proceso de presentación de la declaración jurada. O ingresando el sector, periodo, el aporte del APR a pagar y la fecha a la que se va a actualizar. Asimismo, en este campo puedes realizar el cálculo de valores emitidos, órdenes de pago, resolución de multa y resolución de determinación. Verificación del cronograma de vencimiento. Clic en la sección Información APR, luego en Cronograma de vencimiento. En esta opción, puedes verificar la fecha de vencimiento para la presentación de la declaración jurada del APR. La búsqueda puedes realizarla por sector y por año. Verificación de la alícuota. Clic en la sección Información APR, luego en Alícuota. En esta opción, puedes verificar la alícuota por pagar de acuerdo al sector y por año, acompañado de su base legal. Finalmente, en la sección Información APR, puedes verificar las entidades financieras que prestan el servicio de recaudación al OEFA para el pago del APR. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.